Gracias por escuchar mi furia y hacerme ver que el mundo siempre está de lado de quienes luchan por darse paso. Gracias por darme de tu furia y tenerte, calmarnos desde las cosas simples que habitan, crecen en nuestras manos. Y si la furia llega a tal punto, donde me aparto del sueño profundo. Y si tu furia pudieras frenarla, dame un consejo al deshabitarla. Y si la furia, y si la furia. Y si tu furia, y si la furia. Gracias por compartir la furia y sentir rabia día a día por la injusticia que habita y crece a pocos pasos. Cuéntame, ¿qué parte de su cuerpo siente la furia? Principalmente en las manos, cuando apretan un puño de rabia. ¿Qué es lo que te hace sentir rabia? No sé, por ejemplo, una rabia que las canciones de los prisioneros aún tenga sentido. Y si la furia llega a tal punto, donde me aparto del sueño profundo. Y si tu furia llega a tal punto, donde me aparto del sueño profundo. Y si tu furia pudieras frenarla, dame un consejo al deshabitarla. Y si tu furia, y si tu furia pudieras frenarla, dame un consejo al deshabitarla. ¡Ay, deshabitarla! ¡Ay, deshabitarla!